Cuando ella propone que se le pague una indemnización por los años que ha trabajado, lo que le dice el equipo legal de Gerard Piqué es que no le pertenece ninguna indemnización y es por eso que no se le paga. Y de Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. También mi esposa Liliana Melgar pasó esa etapa con Gerard Piqué que efectivamente no le quiso pagar la indemnización. Que no nos salpique. Después de su reciente lanzamiento musical, Shakira vuelve a ser tema de conversación, esta vez en relación con la nana de sus hijos, Milán y Sacha. Además la familia de Liliana Melgar ofrece su testimonio, desmintiendo por completo las afirmaciones de los medios catalanes. Varios medios catalanes han salido en apoyo de Piqué en un acto desesperado, argumentando que Liliana Melgar no requería una compensación porque siguió trabajando para la familia. Ella también hacía labores del hogar en la casa y decide marcharse con Shakira, es por eso que no se le paga. La mamarazzi Lorena Vázquez afirmó que Shakira se enteró de las infidelidades del catalán a través de empleados en su casa y miembros de su familia, quienes la alertaron sobre la existencia de Clara Chía y no a través de la niñera, según lo que se ha difundido en redes sociales. Según esta versión, la cantante barranquillera le ofrece trabajo a la niñera cuando se mudan a Miami y después le indica que le dará una bonificación de un millón de dólares, además de la posibilidad de recibir una parte de las regalías que genere la canción. Este relato, que se volvió viral, fue confirmado por la hija de Liliana Melgar en su cuenta. La periodista Lorena Vázquez, del programa Ahora son soles, de la cadena Telecinco, afirmó que se comunicó con el círculo cercano de Gerard Piqué y Shakira. Según la comunicadora, existe una versión que indica que, al momento de la separación de la expareja, se le ofreció a la niñera la oportunidad de irse a Miami con Shakira, a lo que ella aceptó. Lo que sorprende ahora a Gerard Piqué es que en esta canción se hable de una indemnización que no se le ha pagado, ya que fue la propia Lili quien decidió marcharse con Shakira para continuar cuidando a los pequeños y prestando servicio a la cantante. Así lo indicó inicialmente la comunicadora española en el programa mencionado. Por este motivo, cuando la niñera propuso que se le otorgara una indemnización por los años de servicio a la familia en Barcelona, el equipo legal de Gerard Piqué le respondió que no existe ninguna obligación legal en este sentido, y por lo tanto, no se le paga, concluyó. Según la explicación proporcionada por algunas fuentes y respaldada por un abogado, se afirma que la niñera estaba empleada por la empresa inmobiliaria de Piqué y figuraba en la nómina tanto del español como de su padre Joan Piqué. Posteriormente, fue despedida por ellos. Tras esto, la niñera se pone en contacto con Shakira para informarle sobre lo ocurrido. Shakira decide contratarla para continuar trabajando junto a ella. Según confirman los familiares de Lili Melgar, la colombiana le pagó la indemnización y adicionalmente le obsequió un millón de dólares, así como regalías por aparecer en el video y dar permiso para contar su historia laboral de horror con Piqué. Desde un punto de vista legal, si esto fuese cierto, le correspondería a Piqué asumir la responsabilidad de la indemnización, ya que la niñera estaba contratada por él y no por la cantante. Esto a pesar de que, como pareja, compartía los gastos al 50%. No obstante, dicen que a veces Shakira era quien aportaba más económicamente. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.